¡Suscríbete! 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 Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Se murió la bomba en cada año, te lo digo yo Desde que se fue Domingo Negrón para Nueva York Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Se murió la bomba en cada año, te lo digo yo Desde que se fue Domingo Negrón para Nueva York Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Se fue para los vuelos de Nueva York Por eso Domingo más nadie lo vio Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Alcalde Oventura, el gran tocador Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Se murió la bomba en cada año, te lo digo yo Desde que se fue Domingo Negrón para Nueva York Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Domingo Negrón se embarcó para Nueva York Y dejó a sus hijos, a sus hijos de corazón Muchas gracias